¡Suscríbete al canal! Se trata de humoristas, exmilitares y hasta glorias del deporte. Los liberales le han jugado con Horacio Serpa para encabezar la lista y aspiran a tener al humorista Pedro González, más conocido como Don Gediondo, del partido de la U. Convenció al pibe Valderrama y al general Freddy Padilla de León para que pase a sus listas. La gran pregunta es dónde quedó la llamada renovación política colombiana. Ese tema lo vamos a debatir en 360. Pero también hablaremos de la contundente llegada del procurador Alejandro Ordóñez al tema Interbolsa, anticipándose a la Fiscalía, destituyendo e inhabilitando durante 12 años al superintendente financiero Gerardo Hernández por no actuar en el descalabro económico. Desde la Casa de Nariño no se hizo esperar la reacción y tanto el presidente Juan Manuel Santos como el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y el director de la DIAN, Juan Ricardo Ortega, afirmaron respetar la decisión, la acatan, pero no están de acuerdo. ¿A qué juega Ordóñez con esta jugada maestra en el caso Interbolsa? Tema hoy en 360. Y también hablaremos sobre ese décimo sexto ciclo de las conversaciones de paz en La Habana, donde el tema ahora es el narcotráfico, que las FARC dicen es un problema internacional y no solo de Colombia. Iván Márquez señaló que el mundo debe diferenciar entre la hoja de coca y la cocaína, pues la primera tiene propiedades nutricionales y medicinales. ¿Qué pasará con este tema que crea tanta controversia en Colombia y en el mundo? Debate hoy en 360 y no se muevan, que ya en segundos le damos la bienvenida a nuestros invitados. ¡Qué placer darle la bienvenida esta noche a 360 a Catalina Ruiz Navarro, Alfredo Ramos y Ancizar Marroquí! Catalina, qué gusto, caballeros, qué placer y gracias por aceptar la invitación. Buenas noches, Hassan, y un saludo a todos los televidentes. ¿Cómo le parece a usted, Catalina, este tema de los políticos, el pibe Valderrama ahora al Senado por el partido de la U? Pues van a ser una de las elecciones más divertidas que hemos tenido en mucho tiempo, si todos estos personajes... Mira, como periodista yo te digo que si todos estos personajes llegan al Senado, es una nómina de ensueño, una cosa divertidísima, como una casa de estudio Operación Robinson. ¡Un reality! Como ciudadana te digo que me preocupa muchísimo, pues porque el pibe puede ser un ícono del fútbol, pero no necesariamente eso le da calidades para ser un buen senador. De don Gedeondo yo creería que uno pueda encontrar mejor argumentación. No está pensando. Pero eso sería... Don Gedeondo sí me parece interesantísimo. Pero bueno. Y lo que... El partido de la U le ofrece la posibilidad... Perdón, el partido liberal le ofrece la posibilidad a Don Gedeondo. Entonces, digamos, ¿qué nos está diciendo eso de los partidos políticos también? Pues el partido liberal lo que nos está diciendo con Serpa a la cabeza de lista es que se quedan igual que siempre y que no están haciendo cosas renovadoras, ni liberales, ni nada parecido, sino que estamos en las mismas ideas de los noventas. Es un poco el mensaje que manda en con Serpa. Alfredo, usted va también, usted está en la lista al Senado por el Uribe Centro Democrático. ¿Cómo ve lo que está pasando en las otras toldas? Pues hay que respetar, obviamente, a San, lo que piensan otros partidos. Yo lo que veo es que nosotros estamos haciendo una propuesta muy seria entre el Uribe Centro Democrático, con personas formadas, argumentando, con personas nuevas en la política. Tenemos muchas del sector privado, la academia, y otros partidos que en Renovar, es como con íconos que no han mostrado, en sus áreas han mostrado grandes hazañas, pero de pronto no en la política o en el sector privado, algo argumentado, algo de fondo para aprentarle al país. Yo creo que quieren ganarse un voto incauto, pero yo creo que la ciudadanía cada vez es más inteligente, la ciudadanía no va a permitir que payasos de circo terminen llegando al Congreso. La gente es más seria. Yo creo que estos procesos ya se vivieron en los 90, y están muchas personas en la televisión, deportistas, etc., que quisieron meter a la política, pero fracasaron constantemente. La gente de acá es más sensata en el voto, y esperamos que esa renovación se desatrase del Uribe Centro Democrático. A ver, ¿usted cómo lo vean, César? Bueno, yo pensaría que es una manera de representar la sociedad, la comunidad, y me parece que todos tienen derecho a estar. Y seguramente muchos aquellos que no encuentren por quién votar, preferirán votar por el pibe, o preferirán votar por don Gediondo. Entre otras cosas, porque es que si uno mira cómo se manejan las cosas hoy en el Congreso, de esa forma, pues el pibe la toca mucho mejor, y trata la pelota con más cuidado. Y segundo, pues ante la falta de seriedad de muchos congresistas, pues qué bueno que don Gediondo le ponga humor. Pero mire, él lo está pensando, el tema es el siguiente, y ahora sí mirándole una perspectiva, Horacio Serpa logró ser cabeza al Senado, y hay un enfrentamiento, un enfrentamiento fuerte entre los liberales, entre Cristo, Simón Gaviria y los demás. La pregunta es la siguiente, es, ¿aquí hay renovación? Realmente hay renovación, nadie tiene nada en contra, yo creo que el señor Horacio Serpa, por hacer un hombre que lleva haciendo política toda su vida, la pregunta es, ¿no hay más gente en Colombia para ir al Congreso? ¿O lo que hay es don Gediondo, el pibe Valderrama? Y si no es Horacio Serpa, eso es lo que hay para el Congreso. No, el tema en verdad es como se están organizando los partidos políticos en Colombia, y la gran renovación para elegir a cada uno de los que hayan en la lista, mejor dicho, a dedo. Eso en el país nunca se había visto cómo le parece, estamos en una nueva forma de ver que cuatro personas, en este país son los que deciden quiénes son los cien senadores, quiénes son los cien del otro partido, quiénes son los otros cien del otro partido, porque le parece, porque no hay un sistema, porque no hay una organización política, porque no hay una estructura de los partidos políticos en donde esas instancias, esa formación de cuadros sean quienes de una manera democrática o a través de determinados procedimientos se nombren quién va a ser el primero. Entonces lo que nos dicen es que van a ser la gran renovación, el resurgir, el renacer del partido. ¿Dónde está la renovación? Una de las cosas que se estaban pidiendo con la campaña de transparencia era que los partidos políticos nos dijeran cómo es que eligen a sus listas y nos dijeran a los ciudadanos cómo se procederían para elegir a las elecciones. Catalina, así, a dedo, a dedo, así es. O dígame, ¿cuál partido de los que hay hoy no lo han elegido así? Usted incluye al Uribe Centro Democrático. Ah, no, pero por supuesto. No, pero de pronto se anunciará. Nosotros somos un nuevo partido que no tenemos, que no tenemos... ¿Cómo hicieron ustedes para... ¿Cómo escogieron ustedes a su lista? ¿Cómo fue el procedimiento de Uribe Centro Democrático? Que se reunió durante mucho tiempo, se evaluaron muchas cosas. Se evaluó que hubiera mucha participación de las mujeres, que hubiera participación de los jóvenes, que hubiera participación de las diferentes regiones del país. Creo que es una combinación que, infortunadamente, por ahora, como no somos un movimiento político existente, era muy difícil crear directorios municipales o regionales, etc., que nos pudieran ayudar a enfocar eso. ¿Y al interior del partido, quién tomó las decisiones concretamente, Uribe? El comité político, yo creo que obviamente... ¿Y quién era el comité? Uy, fueron muchas personas. Yo escuché, Catalina, que habían tres criterios. Dentro de esos criterios, uno era ser fiel a los ideales de Uribe, segundo, ser fiel a Uribe, y tercero, acompañar y respetar bien. Es que había un formulario que estaban rotando para inscribirse al partido, ¿no? ¿Y cuáles serían, por ejemplo, entonces, en este caso, para estar en el partido liberal o en el partido conservador? En el partido liberal, ¿cuáles serían, por ejemplo? Esos pilares. ¿Estar, pertenecer a la era Serpa? ¿A la era Samper? ¿O reencauchar una generación anterior? ¿O, pues hablemos del partido conservador, estar en la generación de Gerlein, o en el partido de la U, ser humorista, ser futbolista, o pertenecer a la generación de Obrero y Ragorri, que de pronto encabeza? Bueno, pues parece ser que Gerlein podría encabezar la lista del partido conservador. Por eso se lo digo, por eso se lo digo. Pues sí, porque se encuentran generacionalmente, ¿no? El partido liberal, el partido conservador. Si suma usted, son 40, por ahí 35, 37 y casi 100 años. En verdad, mire, a mí me parece, en este tema es que, en verdad, el doctor Serpa me parece que ha tenido las mayores dignidades en este país. Ha sido procurador, ha sido embajador. Ha sido gobernador, ha sido ministro. Ha sido gobernador y ministro. Yo pensaría que me parece que el país, en verdad, sí le debe agradecer, pero eso que ya le debería dar el paso a otros, ¿sí? En verdad, me parece. Que yo te digo una cosa, como votante joven, de pronto no tan joven, yo estoy cero interesada en votar por Horacio Serpa. O sea, a mí, como una nueva generación de votantes que en los 90 no estaba votando, tengo cero interés por la lista que está apareciendo en el Partido Liberal. Estoy más interesada por el pibe, de hecho, que en últimas le ha mostrado más resultados a los colombianos que la mitad de los senadores. Pero miren, sin que revelemos su edad. Y le va a ganar en hacer goles a los senadores. Sin que revelemos su edad porque eso no se trata. Pero ahorita hablábamos de un tema interesante. Y eso no es... No, pero podemos decir nada. Bueno, bueno. Tengo 31 años, eso no es problema. Eso no es como para decirlo ampliamente. Pero digamos, las nuevas generaciones, cuando usted habla de nuevas generaciones, ¿es gente que está en qué promedio de edad hoy en día? Vamos a decir, para tener un estándar, de los millennials para abajo, y los millennials somos los que nacimos de 1982 en adelante. Listo, de los 82 para adelante. Es decir, Horacio Serpa, Ernesto Samper, gobierno del 94 al 98. Sí. ¿Esa generación tenía cuántos años? ¿Tenía 10 años, 12 años? Yo tendría 12 años adolescente, joven adolescente. ¿Sí tiene conciencia, por ejemplo, alguien a los 12 años de que era el proceso 8.000? Sí. Uno, o sea, pues por supuesto que yo ahora tengo clarísimo que era el proceso 8.000, pero lo que yo recuerdo de esa época era una gran influencia del narcotráfico y de corrupción y un escándalo inmenso de corrupción. Capteles de la droga financiera del partido que ganó las elecciones. Y que claramente se asociaba a todo este escándalo de Horacio Serpa y Ernesto Samper. ¿Queremos esos políticos de nuevo en el Congreso? ¿O usted querría esos políticos de nuevo en el Congreso? Es que yo soy un ciudadano común y corriente. A mí me molestan muchas de las cosas que ha hecho tradicionalmente la política y muchas de las acciones del proceso 8.000 son totalmente cuestionables. Lo del Partido Legal en ese momento fue penoso. Además, cómo cumplió el Congreso, cómo tenía que optar a la justicia. Creo que hay muchas cosas que son malas. Y traer eso al pleno siglo XXI, personas que ya han logrado todo tipo de malos antecedentes, creo que le hacía mucho daño a la política, pero es que la gente se cansa de la política. Tengo que ir a nuestra primera pausa y ya regresamos en 360 para la seguida. Vamos a la pausa, ya volvemos. Lo natural te nutre más. Toma leche colombiana. Una campaña del Fondo Nacional del Ganado. FEDEGAN Regresamos al 360. Bueno, se quería hablar antes de la pausa. Y al Cisar también. Aquí les digo de una vez. Caras jóvenes. Caras jóvenes. No se trata de que sean jóvenes. Me refiero a renovación de ideas, renovación de propuestas, renovación de algo que signifique nuevas banderas. ¿Hay eso o estamos en lo mismo? Yo lo que te iba a decir es que al final es irrelevante si fue o no fue Horacio Serpa corrupto a ese juicio, no estamos acá para hacerlo. Pero la verdad es que no hay ningún tipo de renovación. El discurso que uno les está oyendo es un discurso que es viejísimo. Dijo Horacio Serpa que su principal bandera iba a ser acabar con la reelección, lo cual me parece bien. Pero pues más allá de eso yo no veo que le estén hablando. Ahora tú estás hablando del tema de la paz. Bueno, pero eso es lo que vamos a estar hablando los próximos cuatro años definitivamente. La paz. Sí. Anciso. Bueno, mire, yo pensaría sobre el tema dos maneras de verlo. Bueno, el primero es que en un conversatorio que teníamos esta tarde con unos profesores planteaban la idea es que simplemente el doctor Horacio Serpa lo que quiere abrirle es el camino a su hijo, que es concejal de Bogotá hoy, para que quede con una infraestructura para el Senado en las próximas elecciones. Sí, pero lo puede lanzar por Santander. Quiere decir que, pero la Cámara, pero quiere que vaya al Senado. Entonces lo que quiere decir es que en verdad estamos al paso de una renovación, pero para seguir con los delfines, nada en particular. Que es como la única renovación que se puede ver, que los hijos de los grandes caciques vayan al Congreso. Pues desde ya, todos los hijos de políticos están en Congreso. Y segundo, en verdad, es que nos parece muy extraño en este conversatorio que hay un criterio unificado como los partidos, en el Partido Conservador, el doctor Herlein, prestigioso nombre, un conocedor, muy experimentado. El doctor Serpa, obviamente, con toda la cauda de Santander, que seguramente irá a votar por él. Pues ahorita el Rangorri con toda la cauca. Pero, entonces, intentamos explicar esta tarde en el conversatorio que seguramente a eso hace parte de un estudio y de una estrategia. Y el estudio y la estrategia es que parece ser que en estas elecciones al Congreso, y en especial al Senado, ese público que decía Catalina, el público joven no se va a manifestar ni se va a manifestar la opinión pública. A ver, las últimas encuestas nos hablan de lo siguiente. Nos hablan de un alto número en voto en blanco y voto indeciso. Ahí hay un gran número. Se me olvidaba un hombre. Antanas Mocos también dice que quiere ir al Senado. Bueno, vuelvo y les digo. Un hombre muy capaz. Un hombre que ha hecho grandes cosas en la política. Pero también, ¿pueden venir nuevas generaciones o necesitamos más de lo mismo? Y empezamos a concluir. ¿Cuáles son sus conclusiones sobre este tema? Porque quiero que hablemos de Interbolsa. Para mí, el Uribe Centro Democrático está enfrentando una verdadera cara fresca en el Congreso de la República. El Senado, creo que si uno ve la lista de personas que estamos en el Senado, habrá dos o tres que también han sido congresistas en la historia. Es una verdad de renovación. Además, gente con buen perfil, gente decente, inteligente, que ha mostrado gestión. ¿Pero hablaba de Uribe Renovación, por ejemplo? Uribe Renovación, porque es una persona que hace política con ideas. Y esa es la renovación más importante. Porque es que en política Colombia no se está haciendo con ideas. La política siempre se ha hecho con contratos y con puestos. Uribe está mostrando cinco pilares y eso es lo que vamos a defender. Eso es una gran renovación. Y lo que pasa es que Uribe lo que está mostrando es el liderazgo para renovar realmente la política. ¿Cuáles son sus conclusiones? Bueno, ante eso, lo primero es que Uribe no está haciendo política con ideas, sino con miedo. Y que renovación no es lo mismo tener primíparos que tener personas frescas. Porque una persona con ideas frescas es alguien que va a abordar ese tipo de cosas desde un punto de vista diferente. Más enfrentados al post-conflicto. Eso es muy importante. Pero eso no es lo mismo que alguien que está llegando por primera vez al Senado a rumiar unas ideas que estuvo diciendo Uribe durante ocho años porque no se vayan a salir del líder. ¿Qué dice usted? Bueno, muy simple que entonces yo pensaría que en el caso del Partido Liberal, que es lo que nos ocupa y lo que dice el doctor Ramos, el futuro senador Ramos, es que el presidente del Partido Liberal dijo que la presencia de Horacio Serpa es ese aire fresco que necesita la política en Colombia. Y segundo, y segundo, pues eso pensaría yo que es coherente con el eslogan del futuro parlamentario Serpa porque parece que el eslogan es lo que importa es el país. Y me parece que eso son... Señores, quería abrir con ese tema porque es una panorámica de lo que está pasando en los partidos. Pero acá hay otro tema que me parece muy interesante y es lo que está pasando con el procurador. El tema de Interbolsa es solo un pie de lo que está ocurriendo. Y la destitución, por supuesto, del superfinanciero, señor Hernández, lo que nos pone en contexto es de lo siguiente. Aquí avanzan más las investigaciones de la Procuraduría y de la Contraloría que la propia Fiscalía. Veamos las declaraciones del procurador sobre ese tema. En consecuencia, se declara disciplinariamente responsable al señor Superintendente Financiero de Colombia, Gerardo Alfredo Hernández Correa. Al señor Superintendente Delegado para Supervisión de Riesgos de Mercado e Integridad, Diego Mauricio Herrera Falla. Y a la señora Superintendente Delegada Adjunta para la Supervisión de Riesgos y Conductas de Mercado, Rosita Ester Barrio Figueroa. Y por ello, se les impone sanción de destitución e inhabilidad general por el término de 12 años. Estas son las declaraciones. Y le quiero dar la bienvenida también a Rafael Guarín. Rafael, bienvenido. Atrapado en un petrotrancón. No se preocupe que aquí... Entonces, excusa a usted y sobre todo excusa a los televidentes. Eso pasa acá a diario. El tema de esta destitución y lo que está haciendo el procurador, usted, ¿cómo lo ve en el caso de Interbolsa? Me parece que es la primera vez que se toma una decisión por parte de un organismo de control frente a las superintendencias. Y es que aquí tenemos un problema muy delicado. Las superintendencias tienen labores y funciones de vigilancia y control en temas esenciales para el Estado, en el marco de un Estado intervencionista. Pero resulta que tradicionalmente las superintendencias han sido capturadas por intereses políticos o intereses económicos. Por eso me parece muy relevante que en este caso se tome una decisión rigurosa como la de destituir al superintendente financiero. Y mire, y lo digo sin ningún tipo de afán político. Por ejemplo, me parecería interesante también que se investigara la superintendencia de salud en el caso del gobierno del presidente Uribe y en el inicio del gobierno del presidente Santos. Porque tienen responsabilidad, tienen omisión en su actividad de control frente a lo que ha sido el desastre de las EPS y el manejo de los recursos públicos de la salud. ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque inmediatamente se dio esta decisión de la Procuraduría. El presidente, Juan Manuel Santos, el ministro de Hacienda y el director también de la DIAN, dieron sus declaraciones y veamos justamente cuáles fueron esas declaraciones. La decisión que tomó la Procuraduría en contra del superintendente financiero a raíz de lo que ha venido sucediendo con Interbolsa. Por supuesto que el gobierno acata esa decisión, decisión del procurador, pero en este caso no la compartimos. El doctor Gerardo Hernández es una persona totalmente transparente, totalmente dedicada a su trabajo, tal vez la persona mejor capacitada del país para hacer lo que está haciendo y lo ha hecho bien. Y en el caso de Interbolsa creemos nosotros que lo ha hecho también correctamente. No se precipitó a tomar decisiones, hay que conocer, como lo conoce él, el sector financiero, cómo opera. Muchas veces decisiones precipitadas generan costos mucho más altos. Y haciendo una revisión de la actuación de la superintendencia en este caso, creemos que actuó correctamente. Eso dice, señor presidente de Cataluña, las alarmas en el caso de Interbolsa empezaron a prenderse un año antes. Seis meses antes de que la comisionista no pudiera pagar 20 mil millones de pesos al BBVA, que fue cuando entró la superfinanciera. Ya hace seis meses se sabía de la manipulación de la acción de fabricato, de los repos de fabricato en todas las comisionistas del país. La pregunta es, ¿por qué siguen diciendo que el señor estaba haciendo bien su trabajo cuando no estaba haciendo bien su trabajo? Pero más que eso, acá hay un pulso, y un pulso muy interesante que les quiero preguntar. Porque resulta que el procurador y el presidente están enfrascados ahora en el tema de ley de garantías. ¿Usted cómo ve lo que está pasando con todo esto? El procurador y el presidente y el procurador y el fiscal. Bueno, yo, por supuesto que no, o sea, digamos que el argumento es que hay un buen trabajo técnico que se hizo muy temprano, que se hizo muy tarde. Yo no puedo decirte cuál de las dos es, pero lo que sí te puedo decir es que hay una clara tensión de poderes entre el procurador, que es el hombre más poderoso de Colombia, lo estamos diciendo hace bastantes años, y el presidente que le dio todo ese poder, porque gracias al presidente tenemos la reelección del procurador. Y esto es simplemente hacerle resistencia y hacerle fieros al punto que Santos lo que tiene que decir es, acato pero no lo acepto. Entonces él no tiene más remedio. Y con este mismo poder puede hacer el procurador cualquier cosa. Es un mensaje que se manda clarísimo. Es un mensaje al fiscal también. ¿Qué nos está diciendo la fiscalía? En la fiscalía Interbolsa está en audiencias, en deslaciones y lo sé qué. La procuraduría ya empezó diciendo, a ver, aquí se perdieron 340 mil millones de tanto, vamos de una vez buscando los responsables y vamos de una vez sancionando. Yo creo que la justicia necesita, hoy en Colombia más que nunca, celeridad en todas sus actuaciones. Colombia se ha vuelto un país donde se va persiguiendo el que, si es enemigo, hágale. En 3 días está la orden de captura. Si no, ahí la vamos dejando. Y pasa muchos, suceden años y años sin moverse los casos. Yo creo que aquí lo que hay que buscar, realmente es mucho mayor independencia de todos los organismos de control. Sin duda, el Procurador ha demostrado absoluta independencia en todo sentido. No se ha dejado manipular del gobierno nacional. Creo que esos son pantalones bien puestos los que tiene el Procurador General de la Nación. Y eso es una demostración clara de lo que sucedió hoy. Creo que la fiscalía se ha vuelto más, en muchos casos... Pero no es un tinto político también descabezar a esta figura, porque sale inmediatamente el ministro de Hacienda, sale el director de la DIAN y sale el gobierno a decir que no están de acuerdo con la decisión, Ancisa. Sí, seguramente pueden estar de acuerdo, pero en verdad eso no sirve de mucho. Seguramente el señor superintendente tendrá sus recursos legales, por omitirlo. Pero pueden decir lo que quieran, hasta se pueden rasgar de vestidores, pero eso no sirve. Y en verdad porque es que este hasta ahora es el primer eslabón de la cadena. ¿Qué es lo que tiene que ver con la operación Fabricato? Hace falta mucho. Mucho. Ese es el primero. Pero me parece que lo interesante y lo importante de este suceso... Hace un año estamos con el tema Interbolsa. Los señores de Interbolsa, que desaparecieron, los que se perdió esa plata, que no están en ningún lado, en este momento, hoy, están en la calle. Hoy están en la calle. La gran pregunta es, ¿qué está haciendo la fiscalía en el caso de Interbolsa? ¿Usted se roba un caldo de gallina y le garantizo que el señor va inmediatamente a la modelo? Los señores de Interbolsa están en la calle hoy. Pero antes de eso es que, mire, eso es un mensaje para los funcionarios. Es que nos hemos acostumbrado a que los funcionarios se hacen los de la vista gorda. Tienen una omisión y cada vez que tienen una omisión, sin culpa, sin querer, causan los descalabros más grandes para el país. Y segundo, es lo que aquí en este mismo escenario hemos discutido varias veces, es esa puerta maléfica en donde pasan los funcionarios o pasaron los funcionarios de Interbolsa a la superintendencia. O sea, quienes hacían las tareas de los portafolios se iban luego a controlarse a la superintendencia y de la superintendencia pasaba a Interbolsa a armar y estructurar los programas financieros. Tengo que ir a una pausa, tengo que ir a una pausa y le doy la palabra a Rafael Guarín, presidente. Ahora venga, vamos a la pausa entre 60 y ya regresamos. El gobierno se pronunció frente al fallo de la Procuraduría General de la Nación en el caso Interbolsa. Primero, respeta y acata el fallo de primera instancia de la Procuraduría General de la Nación. Segundo, el gobierno nacional reitera que la decisión que cobija al superintendente financiero se basa en la diferencia de criterio sobre la interpretación del ejercicio de las funciones de supervisión por parte de la superintendencia financiera de Colombia. Tercero, el gobierno nacional reconoce al doctor Gerardo Hernández como servidor público intachable, con alta idoneidad técnica y ética, con una carrera de 27 años de servicio al país, ha sido secretario de la Junta Directiva y gerente ejecutivo del Banco de la República y superintendente financiero desde 2010. Cuarto, el doctor Hernández ha sido artífice de la construcción y consolidación de la institucionalidad monetaria y financiera vigente en el país. Sexto, el gobierno nacional mantendrá en el cargo al superintendente financiero. Por último, el gobierno reiteró que la superintendencia financiera es una entidad de carácter técnico fundamental para la estabilidad macroeconómica y financiera y que en el caso de la firma comisionista de bolsa Interbolsa, se tomaron las medidas necesarias para evitar el contagio al resto del sistema financiero. Regresamos 360, Rafael. Hazan, mire, después de escuchar las declaraciones del ministro de Hacienda, lo único que encuentro como conclusión es que la decisión del Procurador General de la Nación está más que justificada. Es que lo que dice el ministro es lo siguiente, que el superintendente objeto de institución es el autor de la institucionalidad en el tema, en el país, es decir, es la persona que más conoce, como dijo el presidente, lo cual no lo excusa, lo cual agrava su omisión, en este caso en el cumplimiento de su función. Segundo, ¿por qué el gobierno sale a rechazar, aunque acata, sale a rechazar la decisión de la Procuraduría? Porque en últimas, la decisión de la Procuraduría implica responsabilidad del gobierno del presidente Santos en el caso Interbolsa. Y tercero, es que en la administración pública, usted lo sabe muy bien, que es consultor en esos temas, Ancísar, no es suficiente ser intachable, no es suficiente ser honesto, no es suficiente ser decente, no es suficiente ser el mejor y el que más sabe, si no se es eficiente y si no se es eficaz, y si se omite, en este caso, el cumplimiento de funciones de control que terminan afectando a los ciudadanos y a la sociedad entera. Si no controlaba el superintendente financiero a lo que estaba pasando ahí, porque es que vienen a decir que evitaron el contagio, por Dios, todos los que han estudiado el caso Interbolsa saben perfectamente que eso se estaba previendo y las alarmas estaban prendidas hace siete meses, ¿por qué no intervinieron antes? Bueno, acá hay otro tema que les quiero preguntar, porque no solamente es esto, es lo que acaba de pasar con la advertencia que hizo el señor Procurador al presidente Santos cuando le dice que no vaya a las convenciones del partido de la U y del partido liberal, porque está la ley de garantías. Sin embargo, el presidente fue. Ahí hay un choque, y vuelvo al tema. Ahí hay un choque, Alfredo. Ahí hay un choque, ¿o qué es lo que hay? Eso es un tema complejo, porque obviamente unas... Porque es otra vez Procuraduría contra... Una vez serán, respecto al caso de presidencia, y es, obviamente unas veces serán acciones de gobierno de otros actos de candidato, y va a ser muy difícil saber cuál es el límite entre esos dos tipos de acciones. Yo creo, y yo creo que ante la duda de abstenerse, el presidente de la República debería ser demasiado respetuoso, excesivamente respetuoso, y no tocar nada político hasta el momento en que deba hacerlo, porque yo creo que... Bueno, él dice que fue como miembro del partido, miembro de su partido, no como candidato ni como presidente. ¿Y cómo va a ir al partido liberal, como miembro de qué partido? O sea, pues, hay que mirarlo con mucho detalle. Yo considero, y es muy importante verlo aquí, que uno debe, repito, ante cualquier opción de la ley que le pueda, que le permita a uno salirse mejor, mejor evitar ese tipo de inconvenientes. Porque hay que generar no solo transparencia, sino no parecer transparente, hay que serlo realmente. Yo creo que esto es un tema de decisiones, y el presidente debería tenerse de salir en cualquier tipo de acto público que lo pueda, que pueda decir algo político. Ahora, vamos por partes, Catalina, porque tenemos que empezar a redondear este tema. Sí. ¿Usted diría que esto va a terminar afectando a quién? ¿Al presidente o va a terminar afectando al procurador? No, esto va a terminar afectando al presidente, porque el que tiene aquí el poder es el procurador. Más allá de que yo estoy de acuerdo con que tendría que ser definitivamente, extremadamente cuidadoso, Santos, más que nunca, el hecho de que el procurador le esté sacando pechito al presidente una y otra vez reiteradamente es lo que nosotros estamos viendo en prensa todas las semanas. Pues entonces, es una señal muy fuerte que están mandando. Y eso, además, yo creo que Santos se está lamentando tremendamente de haber dejado al procurador en ese cargo, porque no hace sino torpedar. ¿Soy no muy fanática del procurador? No, 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 no soy muy fanática. Soy convencida detractora de que tenga tanto poder y que maneje su cargo como lo maneja. Sí. Rafael, debo en sus conclusiones, porque quiero que hablemos también de lo que está pasando en la mano. Lo que tú denominas sacar pecho es ejercer la función. Es hacer lo que no hizo el superintendente financiero. El procurador, y hablo desde el punto de vista institucional, para apartar el tema de quién está al frente de la institución. Desde el punto de vista institucional, qué bueno que haya una procuraduría que ejerza la vigilancia y el control con eficacia y con rigurosidad. Y que tiene que tener cuidado, ¿no es cierto?, al hacerlo precisamente para evitar argumentos orientados a legitimar su acción con el tema de que está persiguiendo al presidente. ¿Qué ha dicho el procurador? No pueden utilizar los bienes públicos. Lo dice la Corte Constitucional cuando revisa la ley de garantías. Y segundo, en último, lo que está haciendo el procurador acá es garantizando el derecho a la oposición, que es un derecho fundamental derivado del derecho a la participación política. Y tal vez la ley de garantías en ese sentido es el mayor avance que hemos tenido. ¿Se ve que no debía entonces ir a la convención de la OU? En ese punto me parece que va a ser muy controvertido, porque el artículo noveno de la ley de garantías señala que el presidente candidato puede acudir a los mecanismos de selección de los candidatos, en este caso la convención liberal y la convención del partido de la OU. Démos conclusiones brevemente, porque nos bajamos a los temas. La conclusión es que en verdad el papel hoy del procurador debe ser un papel en verdad de moral o cuál es el mejor estilo de Nietzsche de moralina. Pero me parece que no se le debe ir la mano, o si no va a dañar el proceso. Es que me dijo que no podía hacer el Twitter, pero no. No, es que tiene que hacer campaña, y tiene que hacer campaña además por un partido, o por unos partidos, o por una coalición. Entonces, si no tiene... Si es del gobierno, no lo puede hacer. O sea, si es personal, lo puede utilizar. El tema es sencillo, el tema es que si uno toma a rajatabla lo que dice el procurador, entonces será el candidato presidente sin partido y sin política. Y eso no puede ser. Hasta el 25 de enero que empieza ya la campaña, y sería otra cosa. Vamos ahora a cambiar de tema. Rafael, acá hay un tema que me parece que es coyuntural, y que es muy importante, y tiene que ver con el nuevo ciclo de lo que está empezando en La Habana, en Cuba. Y por supuesto, ¿qué mejor que abrir este bloque con las declaraciones que da Iván Márquez sobre este tema? Narcotráfico. El rigor de la represión y de las medidas punitivas contra la criminalidad que se desenvuelve en los procesos de producción, comercialización y consumo de las llamadas drogas ilícitas derivadas del procesamiento de la hoja de coca o de otras plantas, no debe recaer sobre los eslabones más débiles de esta cadena, que son los consumidores y los campesinos, cuando los beneficiarios principales del negocio ilegal son los emporios financieros del mundo. Podemos decir que definitivamente el narcotráfico, lamentablemente, ha permeado todo el tejido social colombiano, incluyendo al Estado. ¿Cómo van esas declaraciones? Primero, la estrategia permanente de las FARC. Quienes han cometido crímenes es toda la sociedad colombiana. Y por tanto, ¿no es cierto?, se trata de legitimar las instituciones, de legitimar la política, de legitimar toda la sociedad colombiana para poderse legitimar como un actor político. Para, además, evitar ser señalados como narcotraficantes, que es lo que en realidad son. Segundo, este tema es muy complejo por diversas razones. Primero, porque está el tema de la extradición. Los Estados Unidos no van a renunciar a la solicitud de extradición. En las páginas del Departamento de Estado aparecen por lo menos 10 fotografías de cabecillas de las FARC solicitadas en extradición y por las cuales el gobierno norteamericano ofrece recompensas. Tercero, evidentemente, no puede pensarse en que puede existir un acuerdo con las FARC que implique su desmovilización, su desarme y la no repetición de sus crímenes si no se resuelve el tema relacionado con institucionalizar el territorio y acabar con los cultivos de coca. No con los cultivos de coca tradicionales, con los que tienen que ver las comunidades indígenas, los pueblos indígenas, sino aquellos dedicados a actividades ilícitas. ¿Usted cómo lo percibe? Pues varias cosas. Primero, que cuando uno tiene un negocio de ese tamaño y está en el bolsillo de uno, pues la gente va a luchar hasta el último momento para ver que uno es un problema y que, como hemos dicho, echa la culpa a los consumidores y se inventa lo que sea. Pues obviamente los ricachones de las FARC no se van a bajar nunca al negocio. Igual, el día que supuestamente se termine el proceso de paz, yo quiero ver, el famoso proceso de paz, hay que ver qué va a pasar con el negocio de narcotráfico, porque es que el negocio va a seguir. Lo que pasa es que de pronto, de pronto Márquez ya está muy retirado con mucha plata, pero va a creer que hay un antecabecillas que van a seguir manejando el negocio, de gente que era de las FARC y que simplemente no se van a desmovilizar, van a ir con ese negocio. Mira lo que él dice, él dice, el problema no es la coca, el problema es la cocaína. Y en ese debate yo se los pregunto, ¿es verdad o no es verdad? No, lo que está diciendo es que porque lo diga él y porque lo diga la guerrilla, eso no quita que no sea verdad, eso es una domine. Que él no tenga credibilidad no quiere decir que sea totalmente cierto que lo menos preocupante en todos estos eslabones de narcotráfico son los campesinos y los consumidores que están en los extremos de la cadena, es totalmente cierto que, y además es una etapa que viene muy importante porque lo que se va a discutir ahora son las condiciones materiales del conflicto. Y si nosotros tenemos resuelto lo que alimenta al conflicto materialmente, pues estamos al otro lado de... Pero es que no se va a acabar el narcotráfico por el hecho de la movilización de los grupos. Pero si deja de ser la mayor fuente de ingresos de la guerrilla, pues tenemos un cambio real en la situación. Pero ¿y qué va a pasar con las platas que tiene hoy las FARC? Porque eso no está en la agenda. En la agenda hay sustitución de cultivos, programas sociales, participación de las comunidades, programas, etc. Pero el reglón de las platas que tienen, de las platas que están lavando, de las platas que tienen en el exterior no está. Eso no aparece en la agenda. ¿Qué dice usted? A mí me parece que los temas que se plantean para discutir son los temas. Que van desde el cultivo hasta la comercialización. Y me parece que esos son los temas y que el solo mencionarlos en la agenda, el abordarlos y que en este panel o en todos los paneles o en todas las universidades de este país o en todas las familias de este país se discutan esos temas, es empezar a desatanizar el negocio. Desde luego, desde luego... ¿Es un tema tabú? Yo creo que es un tema tabú del negocio. ¿Por qué? Porque obviamente es que no estamos negociando ni conversando con unas mamás de la caridad. No, estamos hablando con unos terroristas y ellos tienen una manera de financiarse y una de ellas es esta, entre muchas otras. Pero en verdad el tema es que más allá de que el posible futuro parlamentario Márquez hable de la necesidad de rescatar ese símbolo ancestral de la coca para muchas comunidades de nuestro país y dicen que ellos solamente cobran por peajes a quienes lo cultivan y nada más. Que eso es un tema que está por demostrarse. También es cierto que miran las cifras. El ex viceministro de defensa del gobierno Santos nos podría decir cuánto se ha reducido el cultivo de coca en el país. Ya vamos a mirar esos cuentos. Bien sea por los programas, bien sea por la aspección, por la comunicación. Bien sea por las falsas cifras del gobierno nacional y de Naciones Unidas en este caso. Vamos a la pausa y ya regresamos en 360. Regresamos 360, Rafael, tiene la palabra. Oiga, Cisar, usted quedase mirando las fotos de Soho aquí de Catarina. Dejen por favor de matonear. Entrando al tema, el tema del narcotráfico y la relación con FARC va mucho más allá del crimen del narcotráfico, del crimen internacional. ¿Por qué? Porque el narcotráfico se ha convertido para la FARC en un elemento de control social en algunas zonas donde el Estado no hace presencia. Y a través del control social, control del territorio. Por eso decía que sea cuando sea, y en el marco del proceso que sea, se llegue a un acuerdo que implica la desmovilización y el desarme de esta organización criminal, se requiere pensar de qué manera la disolución de la organización criminal se traduce también en institucionalizar esas poblaciones y en construir instituciones que nos permitan garantizar legitimidad democrática y Estado de Derecho. Cuando se recorre el país y se va a esas zonas, se da uno cuenta que muchos de los campesinos son campesinos colonos, son campesinos que por generaciones han vivido en esas zonas y el Estado no está presente. No hay presencia. Para excusar el cultivo de la coca, pero sí para encontrar, ¿no es cierto?, una explicación que nos permita enfrentar adecuadamente ese problema. Sí se puede eso realmente reemplazar, porque uno de los temas de fondo es, bueno, vamos a erradicar, vamos a cambiar, vamos a sustituir claramente lo que dice, no solo lo dice Iván Márquez, dicen muchos expertos. El tema de fondo es cómo sustituimos esto por otra cosa que sea realmente viable. Primero es clarísimo que erradicar es caro, no funciona y que afecta a las poblaciones a las que les echan veneno encima. Lo segundo es que en los foros que se han hecho para llevar propuestas a La Habana, una de las cosas que más reiteradamente dicen los campesinos es que uno de los problemas que tienen es que no tienen cómo sacar las cosechas de... No hay infraestructura. No hay infraestructura porque no hay un Estado que les dé la infraestructura. Esa es una de las cosas que tienen que pasar para que eso se pueda reemplazar y para que se pueda hacer una transición que es efectiva. Y bueno, con esta negociación hay otra cosa que es interesante y es que si las... Primero, si las FARC quieren la paz, tienen que, y de verdad están en esa mesa porque quieren la paz, tienen que llegarse a una negociación en donde dejen de usar el narcotráfico. O sea, eso es... A mí me parece que eso es clarísimo. Y lo segundo es que tienen que contarnos detalles de cómo hacen el negocio, si llegan a un acuerdo como ese. Ahí está la cifra. No sé si serán reales, Rafael, no sé si ustedes las conocen, pero hablar de 3.500 millones de dólares anuales, tema narcotráfico, eso es un dineral. El tema es que el tema es muy complejo. Una cosa es la erradicación que es manual, otra cosa es la aspersión. La aspersión se financia con recursos norteamericanos casi en su integridad. Ha sido muy difícil, y lo digo con la experiencia propia, coordinar una sola agenda de aspersión con la erradicación manual, pero además con el plan de guerra y con el plan operativo de la Policía Nacional. En efecto, eso tiene un límite, tiene un tope. En el año 2008 se llegaron a erradicar alrededor de 96.000 hectáreas de coca. Hace dos años se decía que teníamos 60.000. El último informe de Naciones Unidas señalaba que hubo una reducción de 24.000, pero yo no le quiero a ese informe. Con la pena a los medios de Naciones Unidas, y voy a dar el argumento. Porque si usted recoge los datos del Ministerio de Defensa, la erradicación manual, que es la que más efecto tiene, se redujo en dos años en 21.000 hectáreas. ¿Cómo explica usted que reduciendo erradicación manual, desmontando la política de consolidación, debilitando la política de sustitución de cultivos, entonces baja el 24% los cultivos? Es mentira. Pero déjeme una última cosa. Esto es tan complejo y tan importante que se ilustra con esta anécdota. Visité hace dos años al alcalde de Puerto Rico, Meta, no Caquetá, Meta, y le pregunté, alcalde, ¿cuántas personas viven aquí en Puerto Rico? Me contestó de la siguiente manera, 15.000, pero hace seis meses habían 21.000 personas. Yo le dije, ¿cómo así, alcalde? ¿6.000? ¿Dónde están? Es que comenzaron las comunicaciones y se movieron 6.000 personas a otros sectores del territorio colombiano. Entonces hay que ver el problema en toda su complejidad para poderlo enfrentar. ¿Cuáles son sus conclusiones, Alfred? Pues, primero, obviamente que era una política, una política agraria seria. Obviamente se tomará mucho tiempo y eso significará que mientras llegamos a la política habrá que tener precios de sustentación para muchos cultivos, cambiar todos los esquemas de financiación, crear infraestructura, crear política, una política agroindustrial seria. O sea, con la vida tiene que haber un vuelco y hacia allá tenemos que ir algún día. Hay que tomar la decisión. El Ministerio actual de... ¿En serio que eso está pasando en La Habana? Jamás. No, no, no. Yo creo que allá lo que quieren es ver cómo reparten el territorio entre más personas, cómo le quitan el territorio a gente que eventualmente, la tierra a gente que eventualmente la comprueba buena fe. En fin, están subiendo otra cosa completamente diferente. No creo que exista una política agraria de crecimiento agrario. Así es. Conclusiones en menos de un minuto y medio. Bueno, lo intentaremos. Lo rescatable de lo que dice Iván Márquez es que esto es un problema que en verdad debe concitar a las multinacionales, sobre todo financieras, que son las que manejan el negocio grande, el verdadero negocio. Hasta hace muy poco ustedes seguramente recordarán que Alcahuán fue invitado el director, el presidente de la Bolsa de Nueva York. Por algo sería sugerido invitación de las FARC. Y en verdad, mire, yo creo que en este tema de la sustitución tiene que ser rentable si no funciona. Si se habla de sustitución, de realización, hay muchas fórmulas. Mire, Hassan y televidentes, yo en verdad, sobre este tema de narcotrafico, sí le creo a las FARC. Yo sí creo que ellos saben mucho de eso. Claro. Hay que creerles. Para eso... Hay que creerles, si se hace eso. Hay que creerles. No se saben, es que ellos sí saben. Es que hubiera dicho, hay que creerles las FARC, el futuro parlamentario es criminal, asesinos, narcotraficantes, violados de niños, etcétera. No, no, pero que ellos no tengan habilidad, uno puede separar ese argumento de una persona. Bueno, no, me parece clave cuando se hace esta discusión que la pregunta no es cuántas matas hay, sino cuántos campesinos no tienen una mejor opción que recurrir a hacer cultivos de narcotráfico. Lo que uno tendría que pensar en erradicar es campesinos, es esa situación para los campesinos y no un número de matas porque eso se vuelve a sembrar y eso es muy sencillo. Una cosa muy puntual, mire, la solución del problema del narcotráfico no puede necesariamente pasar por las FARC como lo quieren vender. Lo que se necesita es que los candidatos presidenciales, comenzando por el presidente candidato, piense qué va a hacer para institucionalizar el territorio colombiano y enfrentarlo. Porque la realidad es que los partidos políticos y nuestros dirigentes, ninguno se ha puesto a pensar qué hacer con esa otra media Colombia. Es que la solución del narcotráfico es la legalización, independientemente de todo eso. O sea, es la única manera de solucionar el narcotráfico. Es otro tema. En verdad no tenemos que perder la dimensión. Y es que el narcotráfico no lo va a solucionar Colombia solito. Ni con azar, ni si las va a solucionar. Esto es una cosa mucho más grande. Esto es una cosa verdaderamente porque el narcotráfico es consecuencia de la falta de institucionalidad estatal en los territorios. Entonces no digamos que no lo vamos a solucionar. Necesitamos políticos y partidos competentes que lo hagan. Se nos acabó el tiempo. Rafael Guarín, un verdadero placer. Ancisa Marroquín, Catalina Ruiz Navarro y por supuesto Alfredo Ramos. Gracias por aceptar esa invitación. A ustedes, gracias por acompañarnos. Nos vemos de nuevo mañana a la misma hora. 8 p.m. para seguido atiendo toda la agenda política de Colombia y del mundo. Y repetición 11 y 30 de la noche. Hasta una próxima oportunidad. Expreso Bolivariano, vamos por Colombia. Presentó 360 grados. Gracias. 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 Gracias.